Facultad de Informática Mazatlán, el director de ustedes, Manuel Diamantis Pérez, me pidió que los apoyara en la cuestión de un pequeño curso que es orientado, pues ahora sí, a utilizar lo que es MODLE. Bueno, MODLE, pues por ahí tenemos, es una herramienta que nos sirve para crear cursos en línea y estos cursos en línea pueden estar disponibles para los alumnos o para cualquier persona, dependiendo si el curso es privado o público. ¿Qué quiere decir esto? Si es privado, por medio de una contraseña podemos acceder a él y si es público, solamente con inscribirse como, con el simple hecho de inscribirse como invitado uno puede acceder a él. La idea es de que nosotros generemos cursos con contraseñas. Puede darse el caso que ustedes tengan matemáticas, las mismas matemáticas que ven en la mañana la pueden dar en la tarde y le están dando tal vez en un turno nocturno, o en un sabatino como en la escuela de Derecho, que mantienen ahí cuatro diferentes tipos de turnos o cuatro diferentes horarios. Entonces, en aquella escuela hay cursos que están creados y dentro de esos cursos está la generación de grupos y el grupo nos da la facilidad de que el alumno se matricule en el grupo de la mañana, en el grupo de la tarde, en el grupo de la nocturna o en el grupo sabatino, sin necesidad nosotros de estar generando cursos nuevos para esos cursos nuevos para esos alumnos de los diferentes, pues, de los diferentes horarios. Entonces, voy a compartir aquí pantalla, les voy a pasar lo que es la, la página del, del model de ustedes. Allí están viendo el model, ¿verdad? De ustedes. La idea de ahorita es de que todos podamos introducirnos al model de ustedes que está en aula. Guaz, edu.mx, surcesur. Se los voy a poner aquí en el chat. Ahí lo tienen en el chat. Yo creo que ya todos ustedes tienen usuario y contraseña, ¿verdad? Sí, maestro. Bien. Entonces, ya todos tenemos usuarios y contraseñas. Nos debemos de posicionar en la parte del, en la página principal. En la página principal nosotros vamos a encontrar un curso que se llama, eh, veinte, veintiuno. Introducción a MOTLE. La contraseña es con mayúsculas, CESUR veinte, veintiuno. O igual, ese curso lo pueden encontrar dentro de las categorías, si no lo ven aquí arriba. En las categorías les va a aparecer en cursos extracurriculares, cursos y talleres. Pero en cursos y talleres les va a aparecer. Aquí está, veinte, veintiuno. Introducción a MOTLE. Bueno, para matricularse la contraseña es CESUR veinte, veintiuno. Les voy a poner aquí en el Zoom el vínculo del curso y les voy a poner la contraseña. No, la contraseña del curso sí es CESUR veinte, veintiuno, ¿verdad? Sí. Esa es la contraseña. Matricúlense. Yo este curso lo creé con la finalidad de que ustedes pudieran acceder a él y vieran los recursos que ya están en él. Los recursos son básicos. Técnicamente, pues es la forma de cómo nosotros, pues básicamente tenemos que estructurar nuestros cursos. En un principio, el curso cuando se nos genera está vacío. ¿Qué quiere decir? Que solamente contiene las diferentes partes de la estructura de lo que vienen siendo los módulos, pero no tiene un contenido. El contenido nosotros lo vamos a ir agregando conforme pasemos aquí en el curso. Quiero ver quiénes ya se matricularon en el curso. No se ha matriculado nadie. Hay que matricularse en el curso que dice introducción a MOTLE. Es el que les puse aquí, el segundo vínculo y la contraseña es CESUR veinte, veintiuno. Gracias. ¿Se están pudiendo matricular? Ya no está matriculado Muy bien Ya tenemos a Jesús, a Andrés Gracias por ver el video Bien, tenemos dos Nada más que se han matriculado Vamos a seguir esperando Acuérdense, el curso está aquí Donde le dan ustedes clic Al inicio en Aula CESUR Lo pueden encontrar hasta la parte de abajo Donde aparecen cursos extracurriculares Allí en cursos extracurriculares Bueno, tendrían que Darle donde dice cursos y talleres Allí aparece en esa categoría Allí está Es el que dice Veinte, veintiuno Introducción a MOTLE Maestro, no me escuchan 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 O pueden acceder por el hipervínculo Que les pasé aquí en el chat Ahí lo tienen Maestro 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 Mande Yo por ser administrador No me aparece lo de Lo de matricularme Ah, no A ti por ser administrador No, no te aparece eso Me va a permitir Estar ahí nada más Bueno, ok Si al administrador No le aparece la opción De matricularse Tendría que ser Con una cuenta Ya de usuario normal Pero ya Tú puedes acceder A los A todo el curso completo Pues sin necesidad De inscribirte Si Maestro Ya sé que es grande Bien Ya que estamos Matriculados Así es la forma Como sus estudiantes Se van a matricular Pero este Pues es un método De inscripción Que más adelante Nosotros vamos a ver Cómo podemos hacer Para generar Lo que ya sea Para que se matricule El estudiante Al curso De forma normal O que se matricule Poniendo un grupo Ya dependiendo Si es matupino Despertino O nocturno O el turno Que le corresponda Entonces En el curso Nosotros Cuando ya estamos Matriculados Del lado Superior Izquierdo Nos aparece El nombre del curso Le damos A donde dice 2021 Y nos va a aparecer El curso completo Estas Estas Imágenes Que dice Material de apoyo Son etiquetas Y esas etiquetas Me sirven A mí Para Pues Identificar Algo De lo que Vayamos O queramos Presentarle Al alumno Modley Por sí mismo Si ustedes Se fijan Trae un botón Que se llama Pues aquí Como configuración Es un engrane Que es de ajuste O menú de acciones Dice el botón En el lado derecho Trae un botón Que dice Activar edición Si se fijan Ustedes no pueden Mover nada Del curso Solamente lo pueden Cliquear Nada más Pueden realizar Acciones Dentro de él Básicas Si ustedes Habilitan Activar edición Van a ver Que se le van A activar Ahora sí Válgame La redundancia El editar De cada uno De los elementos Que ustedes Pusieron De tal forma Que nosotros Podemos modificar Cualquier parte Del contenido Imaginémonos Que No tenemos Nada en el curso Supongamos Que ustedes Ahorita en su curso No tienen nada Ustedes ya deben De tener Ahorita creado Pedro Les va a crear Un curso De ejemplo Para que ustedes Trabajen en él Sus cursos Van a estar En blanco Entonces Vamos a ir Trabajando Todos a la par Y vamos a ir Creando los mismos Elementos Para que ustedes Vean Cómo pueden ir Estructurando su curso Conforme a la necesidad Que ustedes Deseen Dentro de lo que Yo siempre creo O en lo que Yo trabajo Me voy a crear Un curso Yo también Nuevo Para Pedro O me creas Ahí en la Plataforma Un curso Nuevo Por favor Y para Yo Trabajar Igual que ellos Para no trabajar En este Así Listo Profe Lo puedes Viendo Sí Para que Me aparezca En blanco La misma Estructura Lo iba a hacer En un servidor De nosotros Pero sale Diferente El diseño Es diferente Y nos vamos A Pues ahí Tal vez A crear Una confusión En la cuestión Del diseño Entonces Siempre Acuérdense Ustedes Ya Entré A mi Curso Debo De darle El botón Activar Edición Para poder Trabajar Con él Si ese Botón Está Activo Así En Activar Edición Ustedes No van A poder Realizar Modificaciones En el Curso Activen El botón Activar Edición Y ya Es así Como nosotros Vamos a Trabajar Entonces Aquí Aquí viene Ahorita Me van A crear Un curso Nuevo Y voy A A trabajar En ese Curso Nuevo Que me Creen Ya está Creado Bien Y ya ¿Quién de ustedes ya había utilizado Modless? Si quisiera saber así nada más para darme una idea Yo ya lo empecé a utilizar con mis alumnos Jocelyn, entonces ya sabes más o menos cómo crear una etiqueta cómo crear una actividad, cómo crear un examen La verdad es que simplemente le he movido pero no se todavía mueve al fondo Quise crear un foro para discusión y tuve problemas con lo de la fecha, entonces ya subí en una actividad pero como que me hace falta reforzar todavía más Ah ok, está bien Gracias Muy bien Bueno entonces así como, dígame Yo te digo yo lo he utilizado desde hace como unos ocho o seis años este yo tenía mi propio servidor antes de que se diera todo esto Sí Yo lo monté el el mudo Yo hacía los cursos Yo registraba los alumnos Yo hacía todo lo que en general viene aquí en el curso Sí, ya creo que ya habíamos platicado tú y yo, ¿verdad Carlos? Algo así Sí, sí tenía mi propia página ya con mi propio servidor antes de que crearan este de la UAS yo ya lo trabajaba de manera personal Sí pues bueno aquí dentro ya ya conocen ustedes dentro de los lineamientos pues la idea es de que aquí trabajemos en en las plataformas que se nos que nos viene dando la universidad ¿no? Entonces pues ya aquí tú no vas a generar el el costo ese de estar pagando ¿no? la mensualidad o la anualidad no sé cómo lo tenías el plan allí entonces aquí el almacenamiento de momento tengo entendido que no hay límite no tenemos tope ahorita no sé más adelante la idea es de que todos empecemos a utilizar la plataforma y más no sé más adelante qué es lo que vaya a suceder si realmente se nos va a poner un tope para la cuestión de los cursos o no entonces ya con esto de la pandemia yo creo que no nos van a poner un tope porque de hecho en el en las otras plataformas hay hay almacenamiento ilimitado en lo que he estado viendo y a mí me han estado dando instrucciones que las sigamos utilizando y que no nos preocupemos por el tope del tamaño entonces allá nosotros pues tenemos un problema ¿no? en la subida y la bajada porque muchos servicios que nos dan las compañías privadas pues es la velocidad tanto la subida y la bajada independiente de la velocidad el rate de transferencia de datos de lo que es el mes pero bueno esas ya son otras cuestiones ¿ya quedó el curso Pedro? Sí maestro ya todos los que traen a la reunión deben de tener su curso en blanco y como profesores ok y te ya me creaste uno a mí también ¿verdad? Sí maestro ¿cómo se llama? maestro Santana le puse o profe Santana ok ya bien así estamos todos con nuestro curso entonces dentro de las primeras cuestiones o características que yo pongo en los cursos es el temario del curso ese es una página la que podemos agregar nosotros entonces tenemos activada la edición dentro del primer bloque debajo de avisos nos aparece añadir una actividad o recurso dentro de esta actividad o recurso le vamos a dar un clic nosotros para crear el temario lo podemos tener en un documento en Word ya hecho el temario y lo podemos traspasar copiando y pegando aquí directamente pero debemos de seleccionar este elemento que está aquí la página este que está aquí abajo entonces vamos a crear la página y en ella le podemos poner temario de la materia no sé o sea temario de la materia le voy a poner temario de la materia aquí dice una descripción aquí esto el alumno no lo va a ver pero nos sirve como descripción para cuando queramos pasar el mouse o alguna acción ejecutar del de lo que va a ser la etiqueta esta que se está creando entonces aquí en donde dice contenido vamos a escribir nuestro temario del curso vean aquí para mí es importante que ustedes entiendan esto el temario del curso no necesariamente nosotros debemos de tenerlo todo tal cual igual ustedes pueden poner el contenido solamente el de la unidad uno le doy le di enter le pongo tema uno bueno le voy a poner unidad uno tema uno para no especificar algún nombre en específico y acá voy a poner lo mismo pero voy a ponerlo con unidad dos copia y pegue unidad dos unidad dos una está en mayúscula y otra está en minúscula entonces yo ya creé supuestamente el contenido de la unidad uno y de la unidad dos aquí es algo pues importante porque muchas veces nosotros buscamos la forma de vincular este tema hacia una página ahorita los que algunos ya tal vez ya se empezaron a dar cuenta porque resulta que podemos tener nosotros creado nuestro temario y para vincularlo tendríamos que darle aquí al hipervínculo o crear un enlace para que el alumno cuando quiera ingresar específicamente al tema este de la unidad uno pues sería mediante un hipervínculo pero nosotros no lo vamos a hacer así porque eso nos quita tiempo y Modly ya viene acondicionado para el generar sus propios enlaces virtuales automáticamente tomados de lo que es el texto entonces vamos a darle nosotros guardar a lo que estamos haciendo aquí en la parte de abajo si nosotros ya terminamos de realizar el temario tal cual como nosotros queremos le vamos a dar guardar los cambios entonces aquí tenemos el temario de la materia unidad uno unidad dos si se fijan no aparece ningún vínculo aquí no me enlaza a ningún lado porque no hay un tema creado u otra página creada con este nombre vean me voy a regresar yo al curso principal al que dice maestro Santana este me regreso aquí al principal y dice temario de la materia si se fijan este es el que acabamos de crear en tópico o tema uno pues este lo vamos a tomar como si fuera la unidad uno en el lápiz le podemos decir le damos un clic y le ponemos aquí unidad uno bueno ya tenemos parte de la unidad uno pero nos falta del contenido el de la el tema uno y el tema dos y el tema tres nosotros los podemos añadir aquí acuérdense estos están en minúsculas deben de ser tal cual yo los dejé en minúsculas igual si los quieren editar en el menú que aparece aquí bueno en el engrane le pueden dar ustedes editar ajustes los podemos poner como ustedes quieran ya con mayúsculas o minúsculas solamente les digo que debe de ser tal cual deben de ser idénticos le voy a dar guardar listo me regreso al curso y aquí en unidad uno voy a añadir nuevamente una página esa página se va a llamar unidad uno tema uno y aquí nosotros nosotros ya podemos poner el contenido del tema aquí podemos poner el contenido del tema con imágenes y todo lo que ustedes gusten no necesariamente las imágenes ustedes bueno si ustedes le dan al editor a la flecha que aparece hacia abajo ya les aparecen más opciones no necesariamente ustedes deben de irse aquí a imagen mirar repositorios o sea no la imagen ustedes la pueden cargar de cualquier lugar ustedes agarran la imagen supongamos esta imagen la quieren incrustar yo le puedo decir copiar imagen y la puedo pegar esa imagen directamente si la traemos en un word en un donde sea yo la copié del web esta imagen entonces yo la voy a dejar allí de ejemplo es el contenido supongamos de lo que es el tema le doy guardar aquí existe algo que se llama una página que se llama unidad uno tema uno como decía en el menú o en el en el en el programa de la materia me regreso a la página de inicio y le doy al temario de la materia vean como va a aparecer la que dice unidad uno tema uno si se fijan me aparece el el cursor me aparece la manita para que yo le dé clic y me redireccione automáticamente a lo que es ahora sí el contenido de ese tema le voy a dar clic para que vean ve automáticamente me redireccionó él ¿por qué? porque generó un vínculo y lo asoció con la palabra entonces no necesariamente yo tengo que estar creando todas las páginas imagínense es un curso extenso donde tienen unas 100 páginas ustedes creadas que hay cursos que las tienen que no se asusten entonces no tendría que estar copiando y pegando los hipervínculos sino que automáticamente relacionado con el nombre que se está generando él automáticamente los va a ir vinculando y así como tengo el de la unidad uno tema uno puedo hacer el de la unidad uno tema dos me voy a regresar al curso vean es muy fácil trabajar el model en model ustedes tienen una opción aquí en editar vean vamos a explorar lo que dice mover a la derecha ocultar duplicar este yo lo voy a duplicar ¿por qué? porque no quiero crear una página nueva o sea hacerle el mecanismo o el procedimiento de crear una página nueva yo simplemente le voy a decir duplicar y por acá dice copia unidad uno tema uno copia le doy a donde aparece el lápiz y borro copia hasta el número uno y le doy enter entonces yo ya tengo el tema uno el tema dos y voy a duplicar este y le voy a decir que me lo deje como el tema tres de tal forma que si yo me regreso al temario de la materia de y veo lo de la unidad uno si se fijan entonces ya está el tema uno con hipervínculo el tema dos el tema tres nos faltan estos ¿por qué no aparecen? ¿por qué no puedo acceder? pues porque simple y sencillamente porque no están creados entonces ¿qué es lo que voy a hacer? pues los voy a crear así ahora con minúsculas para que vean ustedes que funciona para que no crean que hay algo raro aquí entonces voy a crear aquí el tópico o el tema que se llame unidad dos y en este pues igual si ustedes quieren crear un recurso o este que tienen aquí lo pueden duplicar y ese lo pueden arrastrar hacia abajo fíjense que fácil es entonces ya más o menos se dan una idea de cuál de qué es lo que a dónde quiero llegar sino que no necesariamente tienen que estar agregando ustedes los elementos desde añadir una actividad o recurso porque se pierde mucho tiempo entonces aquí como dice que se llama con minúsculas unidad dos tema dos perdón tema uno así lo voy a dejar voy a verificar el temario de la materia y si se fijan ya lo encontró ya puede asociarlo esto con un tema dentro del contenido del curso entonces y así sucesivamente me puedo ir y lo voy a duplicar y le voy a decir que lo vuelva a duplicar para dejarlo completo con lo que es el contenido del temario de la materia aquí sería el tres entonces aquí qué es lo que aprendí de entrada de entrada debo de entender que siempre cuando yo vaya a trabajar en un curso debo de activar la edición vamos bien hay que activar la edición la edición para qué me sirve para poder hacer alteraciones dentro del curso si no está activada pues no voy a poder hacer nada aquí de entrada para mover o cuestiones si se puede hacer porque ya le doy al temario de la materia y ya le doy editar ajustes pero como que son dos clics así que di con pudiéndolo hacer teniendo la edición activada desde aquí darle editar ajustes me ahorra ese gran paso entonces ya tenemos nuestra unidad uno nuestra unidad dos aquí se ve muy seca la parte del diseño ya depende de cada escuela los cintillos que quieran utilizar normalmente yo siempre les recomiendo que usen las etiquetas o que tengan sus propios cintillos por ahí nos regaló una maestra de la facultad unos cintillos esos cintillos están en el curso que yo les creé a ustedes el curso que está aquí el curso de MOTLE si ustedes se fijan en la parte de la estructura del curso hay una parte donde vienen los cintillos aquí en la parte de recursos si los alcanzan a ubicar ustedes bueno esos son los cintillos que yo pongo en todos los cursos y aquí está material de apoyo actividades evaluación foro encuesta recursos les puse números así nada más para ponerles números no necesariamente debe de ser ese orden el orden pues ya varía dependiendo de cada quien fíjense por ejemplo este curso aquí está bien o sea la parte de la estructura va bien pero si yo le agrego una etiqueta que me diga aquí que es material de apoyo este pues más que mejor entonces yo voy a descargar este cintillo que se llama material de apoyo ya se descargó acá lo tengo me voy a mi curso el que estoy editando y voy a agregar un nuevo recurso ese recurso se va a llamar etiqueta me va a servir como un tipo de separador es un tipo de separador entonces selecciono la etiqueta y arrastro la imagen no importa la imagen puede estar en cualquier lugar yo la agarré de aquí de abajo para acá porque acá la tuve visible entonces posiblemente la tenemos en una carpeta por allá no sé dónde guardada y ya la pueden arrastrar ustedes entonces ya tienen ustedes la imagen le dan guardar cambios y regresamos al curso ya vieron esa etiqueta tal vez quedó en un lugar donde no debe de ir pero tenemos la gran ventaja de que estamos en el modo edición y podemos modificarla podemos moverla en este caso yo la posiciono debajo de la unidad uno ya ven entonces ya tenemos por aquí la unidad uno material de apoyo tema de los temas estos temas normalmente yo siempre los muevo a la derecha una vez cuando yo pongo la etiqueta para qué para que no se vea aquí parejo para que marque una pequeña diferencia entonces ya supimos cómo ponerle etiqueta viene la otra parte qué más elementos yo puedo cargar en mod puedo cargar actividades puedo cargar foros que hay quienes ya están trabajando con foros pero aquí yo como maestro le puedo pedir al alumno que me pues que ya es momento de que me entregue una tarea no un avance pues yo busco la dentro de las de las etiquetas algo que diga pues actividades voy a descargar la etiqueta que se llama actividad y la voy a incrustar aquí voy a crear una etiqueta nueva que se llame actividad debajo de esa etiqueta actividad yo voy a crear pues ahora sí que me cree que me cargue una tarea esa tarea aquí está clasificada como dentro de la de la de la pestaña actividades está la que dice tarea está aquí abajo o en todos igual está casi hasta abajo en donde dice tarea las tareas deben de cumplir ciertos requisitos o ciertos ahora sí valores que es fecha tipo de archivo y tamaño entonces y es importante el alumno aquí ya está mejorado porque va y verifica el archivo que el alumno envía y si ese archivo está en blanco no lo no deja que lo suba si ustedes le dicen que sea un documento en Word si ese documento en Word está en blanco modle no lo acepta porque verle el encabezado y ve que tiene cero de escritura entonces ya no no puede subirlo entonces aquí vamos a poner unidad uno tarea uno así siempre le pongo yo unidad uno tarea uno por decir así la descripción la podemos poner aquí bueno este es el ejemplo no más de 5 megas entonces yo aquí le estoy poniendo este es un ejemplo de una tarea a enviar en Word que no sea no más de 5 megas entonces la disponibilidad ustedes no sé cómo sea el rango para que les entreguen pero casi siempre la fecha de entrega hay quienes hacen esto que le ponen el minuto 59 de la hora 23 del día fulano de tal así es de que como como la cenicienta toca la campana de medianoche y ya no ya no les da tiempo no entonces puede variar no ya hay quien lo deje así en 00 01 ya el tiempo que ustedes quieran darle ya es ya es a gusto de ustedes no entonces aquí sí lo recomendable es de que verifiquen bien la fecha y esto de recordar calificar yo casi siempre lo quito porque recuerdo pues cuando tengo que calificar sé más o menos cuando tengo que calificar y quien sea medio olvidadizo y quiera que les esté apareciendo aquí en el en el tablero apareciéndole los recordatorios o que por correo les esté llegando pues ahí lo pone yo normalmente siempre quito el recordar calificar entonces ya pusimos por default una fecha que la fecha es de una semana para entregar el trabajo lo vamos a dejar así vean el administrador del servidor es bien dadivoso porque tiene aquí 100 megas no para subir las tareas es una configuración que por ahí se tiene que modificar después y si se fijan tipos de envío si nosotros ponemos texto en línea el alumno puede editar su tarea y la puede hacer allí mismo en el motle le va a aparecer un editor para que él pueda subir su tarea si seleccionamos envío de archivo aquí es importante que nosotros especifiquemos que solamente va a enviar un archivo y que ese archivo no va a pesar más de 5 megas ahora trae la opción tipo de archivos aceptados aquí podemos nosotros ponerle .docx que ya sabemos que es la extensión de los documentos en Word o .pdf si quisieran que fuera pdf entonces vamos a examinar o vamos a elegir dentro de los archivos que él trae nosotros podemos ponerle archivos de documento y por aquí nos pregunta un pdf un Word Word 2007 pues ya normalmente casi todos utilizan el tienen el del 2007 para arriba entonces seleccionamos el Word y hay muchos más documentos si fuera un archivo comprimido pues buscáramos por acá hasta abajo archivos comprimidos algo así trae y ahí trae una infinidad de formatos que nosotros podemos seleccionar en este caso seleccionamos document docx lo puso él así como docx no sé lo voy a editar voy a quitarle la flechita a archivos de documento y voy a dejar solamente docx ahí está así docx pues van a ser los archivos que nos va a aceptar y aquí tenemos los tipos de retroalimentación si nosotros queremos generar alguna retroalimentación para el estudiante una configuración de la entrega y por si llegáramos a tener grupos eso lo vamos a ver más adelante entonces vamos a darle guardar cambios y mostrar entonces me regreso al curso y a ustedes ya ven aquí que tenemos una actividad la voy a hacer a la derecha tenemos en actividades de la unidad uno tarea uno dice está abierto el viernes 17 de septiembre desde las horas culanas de tal hasta el próximo viernes hasta la hora que esté especificada entonces qué es lo que pasa aquí esta tarea debe de ser un documento en Word que la luz no debe de enviar en ese rango de fechas y que no debe de sobrepasar el tamaño de almacenamiento de 5 megas vean yo me voy a cambiar como modo estudiante y voy a añadir un envío ese envío va a ser un documento que yo voy a crear aquí en Word para que vean no les pueden mandar los alumnos documentos en blanco si ustedes algún día lo quieren hacer este documento lo acabo de crear no tiene absolutamente nada no lo están viendo verdad no estoy compartiendo la la pantalla completa voy a compartir la pantalla completa pantalla completa listo ahora si ven la pantalla completa verdad sí ok aquí yo creo un documento nuevo no este documento nuevo aquí está formato documento en Word este documento pues no tiene absolutamente nada ese documento supongamos que el alumno lo quiere subir son de las ventajas que trae vean la pantalla o la alerta que nos dice el archivo que acabas de subir está vacío o es una carpeta para subir carpetas primero debes comprimir la blab ya nos da una alerta no allí entonces está forzando a que el alumno suba un documento ahora sí válido pero qué es lo que va a pasar ahora vamos a hacer que se sobrepase del tamaño no se pasó van cuántos uy ocupa cosas más pesadas sí no sé sería meter imágenes pesadas en ese documento las está comprimiendo quería hacerlas quería hacerlo pesado pero no va a tener que ser mucho no es poquito como no tiene colores algo que tenga muchos colores me me no no Ya se me trabó la compu. No, los, los trae, trae activada la compresión de imágenes automáticamente. Bueno, este archivo ya pesa 470 K. Entonces ese archivo ya lo puede subir el alumno, pero yo quería hacerlo de. De más de 5 megas, pero va a necesitar que le ponga muchas, muchas imágenes, pero él automáticamente las, las está comprimiendo. Bueno, la idea es de que el alumno, pues no se sobrepase del tamaño del archivo. Si se sobrepasa, pues les va a mandar una alerta de que pues se está sobrepasando con el tamaño. Ya le doy guardar cambios y pues ese archivo ya, ya se subió, no? Entonces, eh, aquí pues la idea es de que ustedes identifiquen en los ajustes de las tareas o las actividades que van a generar, que pues deben de respetar, no? El tamaño. Entonces nosotros aquí somos muy cuidadosos por lo que comenté al principio. Tenemos un servidor nosotros que ya no le queda casi espacio. Entonces yo batallo mucho. Entonces las actividades siempre recomiendo que no sean superiores a los 5 megas, pero hay quienes las dejan arriba de los 10. Y eso nos genera a final de cuentas conflictos en el almacenamiento, porque ese servidor está aquí en la escuela, no está en la nube. Entonces no lo podemos escalar. Entonces aquí pues la idea hubiera sido que lo dejara en 500K, que no sobrepasara los 500K. Y pues ahí ustedes hubieran visto el, el, la alerta, no? Que manda. Pero esto es relacionado. ¿Cuáles son los valores que yo debo de poner cuando creo una tarea? El nombre de la tarea, generar una pequeña descripción, generar pues el rango de fechas y definir el tipo de archivo y el tamaño al cual ustedes van a, van a, van a permitirle al alumno que cargue. Esos son los valores que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta. Entonces, por allá, ya te, ya sabemos nosotros cómo vamos a agregar las tareas. Aquí viene algo importante. Vienen los exámenes. Ya han trabajado con los exámenes, ya los han creado ustedes. Antara, una pregunta antes de que entres a esa parte. Sí. Entra la actividad de la, esa de la unidad 1-3-1, por favor. Sí. No, pero a la, a la configuración. Ahí, por ejemplo, la parte del, de lo que es abajo de la fecha de entrega viene la fecha límite. Sí. Anteriormente, pues esa, pues estaba muy claro, ¿no? O sea, simplemente habilitabas y ponías la fecha límite, que a veces podía ser la misma fecha que la fecha de entrega, misma hora y todo, para que ya después de esa fecha que pedías la entrega, pues ya no pudiera subir nadie, ¿no? Sí. Decía, bueno, la fecha de entrega es, es el 24 de septiembre, pero le voy a dar chances al día 30, pero por cada día que se retrasen va a ser un punto menos, ¿no? Sí. En la configuración, por decir algo. Bueno, pero vete un poquito más para abajo. Ajá. Entró una parte donde, creo, creo que es en configuración de entrega. Arriba, arriba. Ahí. Ahí en una parte, a ver. No, no es ahí. Es que hay una parte en las tareas que aparece para que el alumno marque si es, este, que marcado como hecho o no hecho. No sé si ubica. Ah, es cierto, ¿verdad? ¿Te explico? Y ahí viene otra vez una fecha como, como que si fuera tipo fecha límite, también. Entonces, como que no me ha quedado claro realmente cuál es la fecha que está, que, o cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Aquí no, no, no lo veo que aparezca, no es raro. No. No ha de estar habilitada en el, porque te aparece, normalmente en el mod le te aparece. Sí, mira, de hecho, si, si me das oportunidad y de compartir pantalla, te puedo. Mira, por ejemplo, vamos a decir esto, en esta materia. Yo aquí tengo las, las, por ejemplo, esta tarea, ¿no? Sí. Y ya, por ejemplo, ah, bueno, voy a irme a la edición. Y aquí en esta parte de abajo, mira, ahí me aparece esto que ya de ahorita estabas mostrando, pero también en la parte aquí, finalización de actividad. Aquí viene esta otra fecha, pues, que ahí es la que me ha causado un poquito de ruido, porque obviamente, este es, por ejemplo, para, en esta es donde el alumno tiene la oportunidad de marcar como hecho o no actividad. Y lo puedes, este, y lo puedes, este, quitar, ¿no? Puedes, en un momento dado, aquí decirle que el alumno no, no pueda indicar, que es el caso que lo usas con las etiquetas y otras cosas, ¿no? Pero si realmente es una actividad, pues, está bien dejarla que la marque manualmente. Pero lo que digo yo es, ¿para qué te ponen esta fecha límite? Si acá también está, ¿cuándo se está finalizado? ¿Cuál es la que realmente marca? Sí, no, pero, pero es que en la fecha límite, Andrés, ya no te deja, si tú activas la fecha límite, ya no te deja realizar envíos. Ajá. Y esta, entonces, ¿para qué me sirve? Esa, posiblemente, es solamente para marcarlo, pero si ya lo marca después de la fecha ahí, no, no sabría qué es lo que pase, porque realmente no la he utilizado así. No, y es donde, donde a mí me has metido, bueno, he querido ahí, pero he tenido tanto que no me he puesto a hacer pruebas, ¿no? Pero sí dije, bueno, y esta, ¿para qué me sirve? Si al final de cuentas aquí tengo la fecha de entrega y la fecha límite, pues, ¿para qué me sirve esta, no? Pero esa era la duda. Sí, pero es para la marcación de la actividad. Pero allí, allí se entra en, en conflicto, ¿no? Con lo que si ya me pasé la fecha. Exacto. Bueno, este, pues, era la, la duda, dejo de compartir. Ok, perdón. Ahí, acá, ya. Listo, gracias. Disculpa, a mí ahorita se me trabó un poco cuando nos estaba explicando lo de los, lo de los, las imágenes que podamos poner de apoyo de la carpeta. Ya las pude descargar, nada más que no sé si pudiera volver a repetir ese. Ah, bueno, sí está bien. Gracias. Compartir, compartir. Bien, entonces, estábamos hablando sobre las etiquetas, ¿verdad? ¿Quién fue la que preguntó? Yoselin. Sí. Bien. Bien, las etiquetas es un recurso que se carga, ¿no? Solamente para poder identificar, ya, ya viste por allá la estructura del curso del maestro Andrés, como lo tiene. Entonces, las podemos agregar aquí en añadir una actividad o un recurso. Y el nombre es etiqueta. En la etiqueta, pues aquí, pues básicamente ya sería cuestión de poner aquí, pues. Voy a descargar la de foro y voy a poner la de foro, ¿no? Entonces, cargas la de foro. Y guardas los cambios y automáticamente, pues aquí te aparece. Simplemente sería para poder ir separando las actividades o los recursos que tú estás creando. Entonces, aquí en foro, pues ya sería cuestión acá de quien quisiera crear un foro, pues ya avienta el foro por allá, de aquel lado. Foro, aquí está. Ya sería crear el foro y dejarlo allí. Gracias. Sí, pero la pregunta era tuya, la de cómo podías tú cargar las etiquetas, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando, cuando lo estaba explicando, se me trabó mi computadora y solamente vi cuando ya tenía la imagen, la etiqueta creada. Ah, bueno, sí. Entonces, nada más es en añadir en una actividad o recurso y ya seleccionas etiqueta y avientas la imagen que tú gustes. Entonces, te digo, estas, pues ya son imágenes que tienen mucho tiempo, ¿no? Aquí que andan circulando. Queremos hacer unas nuevas, pero por cuestiones de tiempo y eso no, no nos ponemos ahí a trabajar. A ver, a ver cuándo hacemos algún diseño ya más adecuado, ¿no? A lo que, a lo que vamos necesitando. Entonces, tenemos por ahí dentro de las actividades nosotros el examen, el dichoso examen. ¿Cómo puedo cargar un examen? Bueno, el examen lo vamos a crear en añadir una actividad o recurso y vamos a buscar por ahí el examen. Certificado, chat, encuesta, etiqueta, examen. Aquí tenemos el examen. Como todo, le podemos, le debemos poner un nombre. Ejemplo. Bueno, terminamos de poner lo que es la descripción del examen. Ustedes ya pueden poner las instrucciones, lo que ustedes deseen. Pueden poner en el examen el tiempo. Aquí pueden especificar ustedes cuándo abre, cuándo cierra. Vamos a decirle que abra a partir de las 12.34 y que cierre el examen el día 18 a las 12.34. Lo mismo que anteriormente ya estábamos configurando. Entonces, ya tenemos nuestro tiempo definido para el examen y le damos guardar cambios y mostrar. Vean. Lo primero que nos va a decir él es que no se han agregado preguntas. Creamos el examen, pero ese examen requiere que nosotros creemos preguntas. Entonces, aquí nosotros podemos agregar preguntas. Le podemos decir editar examen o podemos agregar las preguntas desde un banco de preguntas. Pero aquí lo más fácil para todos es una vez que ya crearon el examen, denle al botón editar examen. Es fácil. Si tengo el examen creado, no tiene preguntas, me sale esta alerta. ¿Qué hago? Le doy aquí abajo automáticamente donde dice editar examen. Entonces, aquí ya nos dice editando examen unidad 1, examen 1, pregunta 0. Aparece por aquí un editar, bajar, añadir. Aquí está como que se genera una pequeña confusión en la cuestión del diseño, pero para los que ya lo han usado, ya se familiarizan más. Para los que van entrando en Moodle, sí se genera un poco complicado el entender cómo funcionan los exámenes en la cuestión del cargar las preguntas. Entonces, en el botón añadir que aparece aquí abajo del lado derecho, en la parte central, dice una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Vamos a decirle nosotros que sea una nueva pregunta. Los tipos, tipos de preguntas que nosotros podemos crear, arrastrar y soltar dentro del texto, con marcadores, sobre la imagen, una pregunta de tipo calculadora, calculadora de opción múltiple, un ensayo, falso o verdadero. Numerica, opción múltiple y vienen diferentes cuestiones, ¿No? Entonces, aquí una pregunta pues pudiera ser de falso y verdadero. Entonces, ustedes pueden seleccionar o ponerle un nombre a la pregunta. Lo que yo hago normalmente, aquí una vez cuando creo la pregunta, es como que el medio tedioso, laborioso, pero es como para ir identificando. Siempre trato de poner, no sé, la unidad a la que corresponde la pregunta y la pregunta que es. Entonces, porque llega el momento en el que nosotros podemos tener más de doscientas preguntas y no nos vamos a acordar si les ponemos texto aleatorio. Entonces, yo siempre le pongo unidad uno, pregunta uno. Así, separado, no importa, en la etiqueta nos va a aparecer, hay quienes le ponen U1, P1, como parte del identificador. Ya el texto de la pregunta, como es falso o verdadero, pues ya podemos poner cualquier cuestión, ¿No? Entonces, una pregunta que sea de falso o verdadero, díganmelo ustedes. Gracias. Si ustedes quieren poner retroalimentación, aquí la pueden poner ustedes explicando a qué hace referencia la respuesta correcta. Y en la parte de abajo de donde nosotros ponemos la retroalimentación, la respuesta correcta la debemos de seleccionar. Entonces yo la pregunta pues la hice capciosa. Bit es el tamaño de un archivo y aquí le pongo en retroalimentación general. Bit es la velocidad de transferencia de datos dentro de una red. Respuesta correcta, falso. Entonces cuando el alumno le dé a falso, pues va a estar bien la respuesta de él. Entonces aquí ya terminamos esto y le damos guardar cambios. Entonces ya tenemos aquí unidad 1, pregunta 1 y el nombre de la pregunta. Y así podemos ir creando más preguntas. Pueden añadir una nueva pregunta. De opción múltiple. Nombre de la pregunta. Unidad 1, pregunta 1. Pregunta 2. Texto de la pregunta. Entonces ya puse, ya debemos de poner aquí nosotros un texto que hable sobre algo que pudiera el alumno dar opción múltiple. Entonces. Tipos de redes. Entonces aquí en la de opción múltiple también podemos poner en retroalimentación general. Pues parte de la respuesta que le pueda servir al alumno. Es como que quita tiempo, pero es muy útil porque al alumno le sirve para poder reforzar cuando él falle en la respuesta. Entonces la retroalimentación siempre trataremos de ponerla. En ocasiones a uno no quiere ponerla por la cuestión del tiempo, pues igual no la ponen. Entonces aquí le puse tipos de red, de redes que existen. Aquí podemos poner en la opción 1. Man. Juan. Las diferentes opciones que queramos poner. Wifi. Wifi. Entonces. Nosotros ya seleccionamos opción 1, opción 2. Ya pusimos el texto. Y calificación. Aquí podemos darle un valor a esta respuesta. El valor ya depende de cuántas vayan a ser las correctas. En este caso. Tengo tres que son correctas. Entonces dentro de la calificación. Esta va a cubrir el 33.3. Esta va a cubrir el 33.33. Y esta va a cubrir el 33.33. Las otras son incorrectas. Entonces esa es la parte de cómo nosotros podemos ahora sí. Ir complementando las preguntas de opción múltiple. Y también nos dice que pongamos una retroalimentación dentro de las respuestas que el alumno ponga. Me tocó a mí estar en un curso de una universidad. Ese curso, todo lo que uno hacía o todo lo que uno contestaba o lo que no hacía bien. Todo traía retroalimentación. De tal forma que yo ya no me ponía a leer el curso. Yo me iba al examen directo o a las actividades. Y allí decía el por qué de todo. Entonces yo quedé muy sorprendido porque es un trabajo un poco laborioso al inicio. Pero se van muchas veces uno con un muy buen sabor de boca. Cuando ve este tipo de exámenes o actividades que ya están con retroalimentación. Sirven de mucho. Entonces vamos a darle guardar cambios. Una de las opciones deberá tener el 100%. Ah, perdón. Yo aquí me equivoqué. Dice una o varias respuestas. Solo una respuesta. Es por eso que me dice aquí que una de las opciones debería de tener el 100%. Entonces aquí deberíamos de poner se permiten varias respuestas. Para que me acepte el 33% de cada una de las opciones que van a estar. Que el alumno va a seleccionar. Entonces le damos guardar los cambios. Y ya me la guardo lo que es la pregunta. Entonces, así sucesivamente podemos ir poniendo más preguntas. Entonces vamos a agregar una nueva pregunta. Esa pregunta pues va a ser una pregunta de tipo complementaria, de respuesta corta. Unidad 1, pregunta 3. Unidad 1, pregunta 3. Entonces, ¿Qué es lo que es lo que le puse yo? Respuesta corta. Entonces, aquí ya él va a tener que escribir lo que es una red en parte de lo que es una respuesta corta. Él va a escribir y va a complementar. Ahora, aquí nos hace falta. No, es en la otra, en la de tipo ensayo, la que quería cargar. Aquí. En tipo ensayo. ¿Qué es lo que le puse yo? Listo. Aquí pues él tiene que poner lo que es una red de computadoras y él pues aquí le podemos dejar nosotros que ponga 10 líneas, 15 líneas, 5 líneas, 2 líneas, 3 líneas, el número de líneas donde él pueda definir. Y es así como podemos ir generando la parte de las preguntas. Existen más tipos de preguntas, ya depende, pues ahora sí, hay de cuestiones matemáticas, ahí ya en esas no me he metido tanto, pero ya hay cuestiones donde podemos poner el método matemático, evaluar y pues automáticamente el alumno ahí va poniendo los valores y el mismo model va ayudando para poder capturar la parte correcta de la respuesta que se va a dar. La grabación del curso, la grabación del curso, la voy a subir allá al YouTube mío, ya luego lo, luego lo van a poder descargar ustedes. Entonces es Santana Lanís, es en YouTube, ponen diagonal Santana Lanís y ese es el, el, el YouTube mío. Aquí se los voy a poner. Es este. Me cambió el nombre. Bueno. No sé, pero normalmente yo entraba así como Santana a Lanís. No sé por qué hice ese redireccionamiento. Bien, entonces, estas son las partes de cómo ustedes pueden ir generando las preguntas. Para el examen que van a tener ustedes que, que realizar, ya dependiendo el número de exámenes ahí que tengan en las, en las diferentes unidades. Entonces, entonces, eh, una de las cosas importantes aquí para nosotros es de que ustedes también puedan generar, eh, las encuestas, no sé si por ahí les han pedido ustedes que los alumnos les vienen encuestas de satisfacción. Gracias, Tana. Antes de que te vaya a esa parte. En la parte de los exámenes, tú ahorita, por ejemplo, ahí se elaboraron, ¿no? Se elaboraron, ¿cuántas preguntas fueron? Tres. Tres, ¿verdad? Ok, pero ahora, eh, ahí está la opción ahí también donde tú dices, ¿sabes qué? Pues voy a, 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 vamos a decir, a tener 20 preguntas. Ajá. Esas 7 preguntas, quiero que solamente, eh, le aparezcan 10 de manera aleatoria. Ah, sí. Al estudiante, ¿no? Entonces, tanto que sean aleatorias, pero de esas 20, nada más 10, porque intenté hacerlo en la, en la plataforma de, de, de firmar. Y, y, y no, o sea, tuve que dejar la cantidad de preguntas nada más, encima, pues ponía aleatorias, pero no me agarraba del banco de las 20, no me agarraba 10, cualquiera. Ahí, no sé qué me fallaría. Gracias. 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 ¿Cómo se llama la opción, Andrés? Eh, ¿de qué? En la del banco de preguntas, para que te salgan las aleatorias. Déjame, déjame, déjame checar, que no me acuerdo. ¿De qué? No. 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 Gracias. Es en comportamiento de las preguntas. Tienen la primera opción, dice, ordenar al azar las respuestas. Esta es una. Para que las respuestas se las cambien, aunque sean las preguntas. Pero también hay otras para las preguntas. Gracias. Tempos, apariencia. Gracias. Si dentro del examen, en la parte de la edición, ustedes también, después del tiempo, se me estaba pasando, pueden definir un número de intentos para que el alumno pueda realizar el examen. Entonces, después de los tres intentos, pues ya, ya no, ya no va a poder realizar el examen. Entonces, tres intentos va a ser el tope máximo para que él pueda ahora sí obtener la calificación más alta. Si es así el método de aquí o promedio de las calificaciones o el primer intento o el último. Entonces, ya ustedes, depende de ustedes cuál es el que le quieran dejar para que, pues, sea la calificación que va a obtener a partir del examen, ¿no? Que se les está generando. Es el diseño donde, como se presentará el examen, ¿no, Andrés? Pero no, no es ahí. No, ya, ya chequé ahí. No, no es. ¿Dónde era? Bueno. Era una parte, la verdad es que no, no, no me acuerdo. Bien. Entonces, son de las, de las cuestiones básicas que podemos ver aquí en Moodle. Existe gran, gran variedad más de, de herramientas o de componentes o de actividades o recursos que podemos agregar nosotros. Aquí, pues, técnicamente hemos visto, pues, qué es lo que debo de hacer, activar la edición, las etiquetas, cómo puedo yo crear el temario, cómo puedo ir creando las páginas, cómo voy a generar las actividades, cómo puedo generar un, ahora sí, un, un foro. Bueno, el foro no lo vimos, pero el foro, pues, básicamente puede cubrir ciertos requisitos para ustedes de que si el alumno le contesta tres veces a otro, a otras personas, que, que, que el foro sea válido, sino, pues, que no le aparezca una calificación como método de evaluación a él. Tenemos también, por ahí, la, la, una encuesta. No sé si ustedes les están pidiendo que les califiquen o les generen un encuesto a ustedes para que los alumnos se las califiquen. Sí, les están pidiendo eso, Andrés, ahorita. Eh, pues, no, hasta ahorita no, pero sí estaría interesante ver ahí en qué. Ah, bueno, hay encuestas, yo ya traigo una encuesta generada, pero esa encuesta se genera igual que el examen. Sí, entonces, por aquí vamos a generar una, una pequeña actividad que se llama encuesta. Por aquí está. Glosario. Hoy se me pasó. Está en retroalimentación. Aquí está. No, ahí está, en esta encuesta para definirme. Sí. Entonces, esta va a ser una encuesta que ustedes le van a hacer al alumno. Nosotros, por acá, en el curso anterior o en el curso aquí de Moodle, ustedes pueden encontrar una encuesta inicial y una encuesta final. La encuesta final todavía no la hemos pasado a lo que es el, el Moodle. No la, no la he hecho. Bueno, este es aquí, pues, nada más, es una encuesta que está en el Google ya creada y esta encuesta inicial es una encuesta que, que, pues, nos habla de que si está convencido de que los contenidos de la asignatura son importantes para mi formación como ingeniero. Bueno, en este caso es que está hecho para los de la licenciatura en ingeniería en sistemas de información. Pero bueno, esta, este, este método de cómo hacerlo, lo vamos a hacer aquí. Entonces, tenemos nuestra encuesta, al igual que los exámenes, la encuesta, eh, guardamos los cambios. Entonces, en esta, guardamos los cambios. No, si agarramos la real, vamos a agarrar la de 20 elementos. No, 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 esta encuesta no es. Hay una que está limpia. Hay una encuesta que está limpia. ¿Cuál es? Puro glosario. No, la, la encuesta predefinida no. ¿Cuál es? Es en retroalimentación. Es una encuesta, perdón. Yo me estaba yendo a las encuestas predefinidas. Las encuestas predefinidas es una, son encuestas que Maudle ya tiene generadas. En base a lo que las universidades les han dado a ellos. Y el tipo de preguntas, pues, ya son más complejas y son orientadas en general a cómo ya están generados los cursos o cómo están los cursos estructurados. Entonces, encuesta predefinida no es. Es en retroalimentación donde nosotros vamos a generar nuestras propias encuestas. Entonces, en retroalimentación nosotros generamos nuestra encuesta y la disponibilidad, al igual que todos los demás elementos, debe de tener aquí, pues, un rango de fechas, ¿no? Porque en un periodo cuando inician las clases, es el alumno cuando debe de contestar la encuesta, en este caso, si son sobre de cómo se presentó, cómo les, le pasaron ustedes a ellos el material, el contenido temático de las primeras unidades, de todas las unidades, la, la primer semana o las primeras sesiones. Entonces, aquí nosotros vamos a marcar ese rango de fechas. Entonces, por aquí voy a poner el del 17 al 18. Entonces, guardo los cambios y al igual que las, que el examen nos manda directamente a lo que son las preguntas. Aquí nosotros podemos cargar las preguntas. Preguntas, mostrar. Las preguntas las debemos de agarrar nosotros aquí, en este caso, de un, las debemos de cargar de un, ¿cómo se llama? De un formulario que tengamos nosotros de preguntas. Bueno, aquí pudiéramos, si tuviéramos, si tuviéramos las preguntas en un formulario ya creadas, aquí estaría la edición dentro de las plantillas, análisis y mostrar las respuestas de las preguntas. Aquí. Vamos a generar. A ver, aquí se me. Se me complicó aquí con esto. ¿Dónde era? Después de enviar configuraciones. Escribir, marcas, competencias. A ver. Encuestas. Ok. Aquí nosotros en editar preguntas. Añadir pregunta a lo que es esta actividad. Podemos ponerla de opción múltiple. Podemos darle un nombre a la pregunta. En este caso nosotros por acá. Tenemos nuestras preguntas. Voy a copiar esta primera. Y la voy a poner. Y valores para la opción múltiple. Aquí nosotros podemos generar una etiqueta para identificar esa pregunta. Y tenemos ya definida que va a ser de opción múltiple. Podemos ponerla de obligatorio. Nosotros tenemos que poner aquí o escribir. Separado por un enter. Las opciones múltiples. Las diferentes opciones que nosotros vamos a poner. En este caso vamos a poner estas. Las que ya tenemos. Estoy convencido de que los contenidos de la asignatura son importantes para mi formación. Vamos a borrar eso de ingeniero. Y lo dejamos así ya más general. Y quitamos la primera. Muy satisfecho, insatisfecho. Neutral, satisfecho, muy satisfecho. Y guardamos nuestra pregunta. Esta pregunta pues aquí automáticamente. En editar preguntas. Allí se genera. Aquí se genera un poco confuso. Y a mí también se me pone confuso. Porque cuando termina uno de crear la encuesta. Se queda aquí en la vista general. Y en los exámenes. Y en los demás elementos que uno utiliza. Aquí aparece añadir pregunta. Añadir pregunta. Y aquí no. Aquí uno se tiene que ir a donde dice editar preguntas. Y aquí en editar preguntas. Aquí dice añadir pregunta a la actividad. Entonces aquí sería. Ya dependiendo el tipo de opción que ustedes quieran. Si es de etiqueta, información. Respuesta corta, larga o numérica. Aquí ya ustedes las van seleccionando. Entonces sería esta la forma de cómo nosotros podemos ir agregando partes de estas encuestas. Nosotros las tenemos como encuestas de satisfacción para el alumno. Después de que el maestro se presenta y les da el contenido temático de lo que es la materia. Los propósitos de aprendizaje. Los propósitos de aprendizaje de estas lecturas son claros. Ya vendría lo mismo. Aquí ya vendría lo mismo. Entonces es la que nosotros realmente utilizamos en todos los cursos de las tres carreras que tenemos ahorita aquí funcionando en la facultad. Entonces esta sería la forma de cómo pudiéramos nosotros agregar nuestras preguntas para la encuesta de tal forma para que el alumno cuando le digamos nosotros que llene la encuesta, ya la tenemos lista la encuesta y podemos ver si realmente estamos cumpliendo o no con lo que supuestamente debemos de seguir en el plan de la materia que nosotros estamos impartiendo. Entonces sería esto para generar nuestras propias encuestas. La forma viene un poco variado y como que sí, a mí sí me pone a pensar en ocasiones porque no veo el mismo elemento de añadir, pero después me acuerdo. Ay, es que es de este lado. Entonces sí se crea una confusión. Entonces sí quisiera que me dijeran si creen que la pueden hacer ustedes para seguir adelante. No veo problema. Ok, bien. Bueno, de todas formas, no batallemos. Yo la encuesta esta, aquí la tenemos en el curso nosotros de Modle. En el curso de Modle, en el curso de Modle, aquí en recursos, ustedes pueden ver que hay un archivo. Es un recurso, es un archivo. Ese archivo ustedes lo pueden agarrar y lo pueden descargar y lo pueden pegar en el curso de ustedes sin ningún problema. Vean, les voy a enseñar cómo pueden importar ustedes material de cursos que ya están generados y lo pueden importar a sus cursos. Entonces yo voy a descargar esta encuesta. Les voy a poner aquí en el chat. Esa es la encuesta, encuesta inicial. Encuesta inicial. La voy a descargar. Le voy a decir que me la descarguen. No que me la abra. Guardar enlace como. Y por acá en el escritorio. Se llama el archivo encuesta inicial. Es un XML. Ese archivo. Yo aquí en mi curso. Lo voy a cargar. Tengo uno que se llama encuesta, ¿No? Ese. Pues ahí se va a quedar. Lo voy a mover aquí a la derecha. Y voy a añadir un recurso o una actividad. No, perdón. Le voy a decir en importar. No, importar no es restaurar. En restaurar. Yo aquí ese archivo lo voy a cargar. Ya que lo cargue, le digo restaurar. Y aquí me va a preguntar. Ah, caramba. Encuesta inicial. No recuerdo que. Si era la. Las preguntas nada más. O era la. La encuesta completa. Para restaurar la necesitaría. Para. Sí, para restaurar la necesitaría. Hacer el respaldo de la pura. Encuesta. Son las puras preguntas. Son las puras preguntas. No es la. No es la encuesta. No es el. No es el título. Ok. Fácil. Supongamos que yo ya tengo. Pues. Que voy a generar la encuesta nueva. Entonces lo que debo de hacer. Para importar esas. Esas. Esas preguntas. Yo debo de generar. Otra vez. No. El de retroalimentación. Pero le vamos a poner ahora. Sí. El nombre. Como debe de ser. Encuesta. Inicial. No. Guardar cambios. Aquí. Yo debo de decirle. Importar preguntas. Porque son las puras. Preguntas. Las que. Las que. Las que trae el archivo este. Es lo que se me pasó a mí hacer. Este archivo. Aquí me pregunta. Eliminar los ítems antiguos. O agregar. Ítems nuevos. Para conservar los anteriores. Le vamos a decir que borre lo que tiene anterior. No va a borrar nada. Porque no hay nada. Entonces. Yo le digo que sí. Y. Aquí automáticamente. Ya. Ya no lo subió. En editar preguntas. Nosotros ya podemos ver. Que tenemos las preguntas. Que están. Pues en el. En el. En el. En el. En el curso anterior. ¿No? Del MODLE. En el del 2021. Entonces. Esta es la forma. De como nosotros. Vamos a importar. Las preguntas. En este caso. De una encuesta. En este caso. Que es la de la retroalimentación. Igual podemos importar. Las preguntas. De exámenes. Pero de esas. No tengo un ejemplo. De los exámenes. Se genera el XML. Y se hace. Crea el examen. Y se importa. De la misma forma. Las preguntas. Del examen. Son las. Son las formas. De como nosotros. Las podemos generar. Aquí tenemos. Algo también interesante. Nosotros. Si quisiéramos. Tomar el curso completo. Que llevamos ya avanzado. Una parte. O que si lo tenemos terminado. El curso. Aquí dentro del engrane. Nosotros tenemos una opción. Que se llama copia de respaldo. Las copias de respaldo. Nos sirven a nosotros. Para generar el respaldo. Del curso. O de alguna parte del curso. Vamos a darle aquí. A copia de respaldo. Nos pregunta. Qué elementos. Queremos incluir. Incluir actividades y recursos. Bloques. Archivos. Filtros. El calendario. El calendario. Pues son las actividades. Que van a estar generándose. A lo largo. Y ir marcando. Para que el alumno. Las pueda ir viendo. Los grupos. En este caso. No hicimos grupos. Ahorita vamos a trabajar. En grupos. Para que sepan. Cómo se trabajan los grupos. Y ya terminé el curso. O hasta aquí. Ya tengo el curso completo. Yo le puedo dar siguiente. Y ya por aquí. Hay cosas en específico. Que nosotros no queramos agregar. Porque puede que haya algo. Que no queramos agregar. Entonces. Le damos paso. Paso siguiente. Y realizar respaldo. Tardo unos segundos. En generar el archivo. Él. La primera vez. Pues bueno. Lo genera ahí en el servidor. Al igual a la segunda. Lo recomendable es que ese archivo. Ustedes lo descarguen. Es un archivo MVZ. Ese archivo. Está comprimido. Y tiene toda la información. Del curso. A como está ahorita. Cuando ya descarguen. Tiene ese archivo. El archivo de respaldo. Aquí. Nosotros. En esta plataforma. Podemos ver. Posiblemente. Ustedes les toquen. Dar la misma materia. A dos grupos. ¿No? Entonces. O que si es matutino. O es vertino. Lo primero que debemos hacer nosotros. Y ojo. Porque en los foros. Vienen ahí las complicaciones. En ocasiones. Porque hay unos foros. Que les dicen. Que los grupos no están creados. No sé si aquí esté. Configurado así. En edición del curso. En el curso de ustedes. En editar. Ajustes. En la parte de abajo. Aparece. Grupos. Dice. No hay grupos. Forzar el modo grupo. Agrupamiento por defecto. Si nosotros quisiéramos trabajar el modo grupo. Le decimos que trabaje grupos separados. Y que force el modo grupo. Y aquí. En agrupamiento por defecto. Pues le dejamos ninguno. Le damos guardar los cambios. Y ya activamos. Y ya activamos. En alguna forma. La parte para que se empiecen a trabajar los grupos. Ahora. Debemos de cambiar. El método de inscripción. El método de inscripción. Se cambia. En participantes. Bueno. No en participantes. Se cambia. En el curso. Le vamos a dar a más. Donde dice usuarios. En la pestaña usuarios. Aquí. Hay algo que se llama métodos de inscripción. En métodos de inscripción. Nosotros. Debemos de dejar. De dejar. Que tengamos activada la auto inscripción del estudiante. Por default. Va a estar con el ojo. Así como que. Atravesado. Ustedes lo habilitan. Le dan a habilitar. Ya aparece el ojo bien. Quiere decir que la auto inscripción del estudiante. Ya está activa. Le dan a editar. Y aquí. Esto es importante. Aquí. Para el curso. Para que se inscriban los alumnos. Debemos de poner una contraseña. Diferente. Para los alumnos. Que no queremos que pertenezcan a los grupos. Igual. Podemos poner cualquier contraseña. CESUR 2021. Con minúscula. Lo voy a dejar. Y. Aquí donde dice. Bueno. Nombre de la instancia. A la medida. Esta se va a llamar auto inscripción. Estudiante. Así va a aparecer. Y si le ponemos aquí. Aparece el nombre que pongamos aquí. En esta parte. Entonces. Permitir inscripciones existentes. Sí. Permitir nuevas inscripciones. Sí. Clave de inscripción. CESUR 2021. 21. Esto va a ser para los alumnos. Que no queremos que sean de los grupos. Usar claves de inscripción de grupo. Aquí le tenemos que decir que sí. Y. Rol asignado por defecto. Va a ser para el estudiante. Ojo. Aquí. Hay una fecha de inicio. Y hay una fecha límite. No las seleccionen. Si no. Quieren tener problemas. Porque puede que. O algunos alumnos. La primera semana. Si vienen. Hay unos que no vienen la primera semana. Igual. Pueden ustedes poner. Un rango de fechas. Para que los alumnos. Se puedan matricular. En el curso. Ojo. Lo único que estamos haciendo ahorita. Es definir. Que si se van a aceptar. Las inscripciones. Por medio de grupo. Ahorita vamos a generar las contraseñas. Número máximo de usuarios inscritos. Si ustedes quieren que sean. 10. 20. 30. 40. 50. Aquí le pueden poner. Enviar mensaje de bienvenida. Y aquí pueden poner un mensaje de bienvenida. Para el alumno. Para que les llegue la notificación. Por el correo. Entonces le damos guardar los cambios. Y listo. Ya tenemos listas las inscripciones manuales. Y la autoinscripción del estudiante. Y tenemos activada la de grupos. Nos tenemos que regresar. Al curso de nosotros. Y regresar de nuevo. A la opción de más. En esta opción de más. En usuarios. Debemos nosotros. De irnos ahora. A grupos. Vean. Tenemos que irnos a grupos. Aquí en grupos. Todos debemos de tener en blanco. Está fácil. No, no es difícil. No sé. No, no lo vean así tan complicado. Vamos a crear un grupo. Ese grupo. Posiblemente se llame. Matutino. En descripción del grupo. Si no quieren ponerle. No le pongan nada. En no. En número. ID de grupo. Y en la clave de inscripción. No importa. Y en la clave de inscripción. Aquí sí. Creo que no me va a permitir dejarlo en matutino. Porque es la contraseña para que el alumno se matricule. Creo que debe de tener caracteres y todo eso. Le voy a dar guardar los cambios. A ver si me deja. No me dejó. Debe de contener al menos un dígito. Bien. Entonces le voy a poner matutino 01. Es la contraseña que le dejé con M mayúscula. Le doy guardar. Ya me dejó. Ya tengo creado el grupo matutino. Vean. Voy a crear un grupo que se llame Vespertino. Y le voy a poner Vespertino 01. Vamos viendo la contraseña en el ojito. Listo. Ya tenemos creados nuestro grupo matutino y Vespertino. Le voy a dar guardar los cambios. En participantes. Aquí estoy yo. ¿Quién puede ayudarme? Uno que se inscriba con la contraseña matutino 01. Y otro que se inscriba con la contraseña Vespertino 01. Para que vean. Y va a aparecer aquí el nombre del grupo al cual pertenece. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? A ver en qué parte fue siempre para entrar. Porque ahí sí ya no me. Es que eso de Maestro Santana a mí no me parece. El del. Lo voy a poner acá en el chat. Ahí está. Entonces sería matutino. Sí, 01. Le puedo poner el Vespertino. ¿Cómo le pongo? Me pide contraseña en el grupo. Vespertino 01 con V mayúscula. Ok. Bien. 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 Fíjense, aquí ya está Andrés en el grupo matutino. Es así como nosotros podemos pedirle a nuestros estudiantes que se matriculen en los grupos. Ya sea en el matutino o en el mespertino. O puede que matemáticas, no sé quién dé álgebra o matemáticas, la dé en administración y que la dé en turismo. La misma materia. Y entonces para no crearle dos grupos o dos cursos, perdón, el mismo curso lo puede utilizar para las, para las, las dos carreras. Fíjate que es lo que, es algo que sí ahorita tenemos de esa manera. Por ejemplo, yo doy contabilidad básica. Pues de hecho en las tres carreras. Ándale. Ya tengo, tengo un curso y ya de cuenta que estoy pasando y copiando las, 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 todo pues. Y, y fíjate que así puede ser y estaría muy bien. Sí, aquí, aquí el único detalle que yo veo así, que no me, que no me gusta, es cuando uno genera un examen. El examen tiene que hacer un, un examen dedicado para los del, los de cada grupo. Porque, porque, porque la fecha, porque uno activa el examen, es que model es muy así, como que, ah, pues está bien, te agrego los grupos. Pero resulta que los de la mañana, yo quiero que el examen me lo hagan en la mañana o en un horario en específico y los de la tarde en otro, pero no de esa opción. Ok, ya detecté que tengo tres grupos. Al grupo de la mañana, ¿qué horario le quieres poner para el examen? No, lo deja normal, pues así, para todos, el mismo horario. Entonces, hay quienes al principio, ¿no? Así que, que llegan y, y ven el examen y se conectan y están viendo allí, pues, se adelantan, pues, hay, hay plebes que nos tocó aquí, que estaban en la mañana y en la tarde y daban el pitazo y hacían un intento y para en la tarde ya estaban con el examen completo, pues, ya sacaban su 10. No, no creo, no creo. ¿Cómo? No creo eso. ¿Cómo no? Entonces, sí, sí. Martana, disculpa que te interrumpa, este, creo que sería bueno que, pues, les ayudaras ahí a, al administrador, administradores, para enseñarles a restaurar los cursos, ya que, pues, en cada semestre se nos cargan nuevos y, pues, es volver a hacer toda la chamba que, que anteriormente se había hecho, ¿no? Ah, bueno, pero, para que les, les, les comentes ahí nada más, o sea, o les, les hagas un curso de, de cómo hacer para que este curso, el próximo semestre que nos vuelva a tocar, se pueda restaurar para no volver a hacer el trabajo nuevamente. Nada más, te digo porque ya van, tengo como dos o tres materias ya de esta, pues, cargadas. Maestro, mande. Usted lo puede, lo puede restaurar el curso del, el, el que ya tenía hecho, ya no más es cuestión de cambiarle la, las, los datos. Ok, está bien, si tengo el permiso, sí, sí se puede hacer, pero, o sea, que, que, que lo hicieran público, porque ahorita hablé con, con un maestro y me dijo, pues, sobre esa situación, porque yo ya lo había utilizado antes, pues, entonces, le comenté que había, había que, que, pues, ahí, no sé, pues, de cierta manera apoyarnos para, para que les enseñen a restaurar y no volver a crear de nuevo el curso. Maestro de Santana, ¿Se acuerda que hace unos días platicamos de eso? Sí. Yo se lo expliqué a una maestra y, 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 y lo pudo hacer, pues. No, de hecho, yo todas mis materias las restauré. Así es. Sí, sí, ahí ya. Pero no, no todos los maestros tienen esta información, pues, por eso lo hago ahorita aquí. Ah, bueno, no, sí, pues, la idea, la idea es transmitir el conocimiento, ¿No? Y que los demás maestros estén enterados de esto. Entonces, aquí se ve, pues, ya básicamente quienes realmente están interesados en adquirir el conocimiento. Y, y, pues, como. Así es, porque, pues, lo que, lo que, lo que dijeron que, que ocupaban el curso, pues, no están ni siquiera aquí. Entonces, allí ya, pues, son otras cuestiones, ¿No? Uno cumple con, con venir a apoyar y platicar y comentarles, ¿No? Pero, pues, allí ya, ya son otros factores los que intervienen. Pero sí, este, yo creo que sí están en la mejor disponibilidad, ¿No? Para eso es MODLE. MODLE está hecho para agilizar el trabajo de los maestros, ¿No? Para, para retrasar. Entonces, yo creo que, que, pues, si estuvieran interesados, pues, aquí estuvieran, ¿No? Pero igual yo creo que todos pueden restaurar sus cursos, porque aquí simplemente a todos, pues, yo no soy administrador ni nada. O sea, aquí trae ya las opciones de restaurar, importar y reiniciar. Entonces, aquí les voy a decir, ¿No? Abordando eso de lo, de restaurar los cursos. Supongamos que yo tengo este curso que me acaban de crear, está nuevo. Voy a hacer una copia de, de respaldo, me voy a pasar al salto, me voy a pasar al paso final, así rapidito, ¿No? Voy a descargar, primero voy a eliminar este archivo que tenía y voy a descargar este archivo del curso nuevo. Entonces, ¿Cómo puedo yo respaldar mis cursos? Los cursos, si yo soy maestro de la, de la, de la, de CESUR, y ya tengo cursos anteriores, nosotros cuando le damos al botón importar, nos aparecen nuestros cursos anteriores. Entonces, si yo quisiera importar el curso de manejo de sistemas operativos en este curso, yo le, lo puedo seleccionar y le doy continuar y automáticamente, pues, ya me va a pedir las diferentes opciones que hay, ¿No? Dentro del otro curso, los bloques, archivos, filtros, recursos. Entonces, vean, aquí este curso es el que estábamos utilizando nosotros de Modle, ¿No? Para las actividades que estamos realizando ahorita. Yo le doy siguiente y le puedo decir que, ¿Sabes qué? Quiero que esto sí me lo acepte, esto no, o tales cosas las quiero omitir. Entonces, ya tengo yo todo lo que es relacionado al curso y estoy seguro que ya va a quedar listo. Esto está un poco largo. Le doy siguiente. Y le doy realizar importación. Ahorita ustedes van a ver qué es lo que pasa. Yo ya no, no estoy haciendo nada. No le estoy pidiendo que me ayude Pedro, sino que yo solo automáticamente, como ya conozco mi curso, ya sé lo que necesito, yo voy a importar el contenido al curso actual. Entonces, ya terminó. Y ahí está el curso. Ahora ya no es el de Modle, sino que ahora ya cambió. Ahora se llama manejo de sistemas operativos. Y ahí tiene una variedad, ¿No? Del contenido y todo eso. Y aquí se me juntó lo de la unidad 1 y la unidad 2, ¿No? Eso ya sería cuestión de que yo lo elimine. Se me pasó decirle que elimine el contenido que ya tenía, porque en una de las opciones, allí pregunta que elimine el contenido. Entonces, esto es lo que pues posiblemente allí Carlos esté pidiendo, ¿No? Es una petición y pues es muy buena, pues para que todos los demás tengan también el conocimiento y la idea de que tengan el, la noción de cómo realizarlo, no dejarle el trabajo ahora sí al administrador de la plataforma, porque yo te lo digo, como yo como administrador aquí de la escuela, pues sí son muchísimos cursos los que se, los que se tienen ahorita y no solamente, pues es la virtual también. Entonces, no, en ocasiones, no es mucho trabajo, pero sí, como que uno dice, bueno, pues esto ya depende del maestro, ya tiene el curso nada más que le de ahí a los botones, porque uno realmente como administrador no te sale la opción como me salía a mí, como administrador te salen todos los cursos, entonces, ¿Cuál curso será? Y el maestro tiene 10, 20, 30 cursos con el mismo nombre o como, no con el mismo nombre, sino que los ha dado durante varios años. Entonces, ¿Cuál será el bueno? Porque solamente uno sabe cuál es el curso que realmente es el que va a necesitar. Eso es lo que se hace aquí referencia, ¿No? Aquí ya está restaurado un curso anterior y aquí tenemos todo el contenido, ¿No? De lo que es este curso. De hecho, por maestro, este, nada más para aclarar, los maestros que se comunicaron conmigo para lo del, para hacer eso, lo de la traducción, ellos pudieron hacerlo. O sea, no sé a qué se refiere a Profe Carlos si él hizo la chamba de cero. Yo tengo entendido que él se le sabe mover. No sé, Profe Carlos, ¿Usted lo tuvo que hacer de cero o lo restauró el curso? No, no, yo no, pero, o sea, me comentaron algunos maestros, pues, para aprovechar el curso, pues, que, es que, la verdad, yo ignoraba los permisos que tenía, ¿No? Porque hay, hay varios permisos en Moodle y, y pues, yo nada más vi que me lo restauró. Que, bueno, no me restauraron, sino que me asignaron nuevos cursos. Sí, o sea, yo creí en los nuevos cursos, pero cada maestro puede cargar lo que ya hizo en el semestre, que ya, que ya dio la materia esa anterior. No, sí, sí lo entiendo, Pedro, pero como te comento, yo hice la observación porque a mí me dijeron algunos maestros, o sea, se acercaron a mí porque yo, pues, de cierta manera también les ayudo, ¿No? Les doy soporte cuando tienen dudas, pero, pues, aprovechando el curso dije, pero ya ahorita que mencionaste eso de los asistentes, ya vi que, pues, no están. Ajá, sí, porque también algunos maestros se comunicaron conmigo, como fue BR, Neiva, también el profe Andrés lo hizo, de hecho lo hicimos juntos, y, pero, pues, no sé yo qué maestros, como no se han arrimado conmigo, pues, no, no sabría yo qué maestros son los que están así, eh, eh, para los, para los maestros nuevos, maestros Santana, ellos no podrían hacer eso, ¿Verdad? Porque no tienen ningún curso cargado. Pues, sí, no, no tienen ningún curso cargado, pero si se traen un curso de alguna otra plataforma donde ya tuvieran ellos algún contenido, lo pueden pasar perfectamente, no, no genera ningún conflicto, pues. Sí, de hecho, lo que, lo que iba a comentar, por ejemplo, ahí que me ha tocado ya impartir, ahora en la, en la, en la licenciatura, acá virtual de informática Mazatlán, pues, sí, ese curso yo lo puedo respaldar y lo puedo meter acá en CESUR y ya nada más modifico lo que tenga que modificar, ¿No? Sí. Aquí lo, yo creo que cuando entramos en esta parte de restaurar, eh, el principal miedo yo creo que, que, que se da porque son muchas, aparece mucho que marcar y que desmarcar y todo, puede ser el miedo a, a, a que a lo mejor lo que ya tengas te lo, lo puedas, eh, tronar, ¿No? Y yo creo que ahí, eh, sería, siento yo, explicarles la, la parte de, de cómo respaldar la información que ya tienes, para que si llegaras a tronártela por error, pues, ahí que restauraste algo que no era o lo que sea, no te asustes y puedas rescatar lo que ya tenías. No sé si, que puedas, ahí, centran a lo del, lo de los respaldos, porque crean que no es nada complicado. Sí. Y cómo crean ya, eh, por ejemplo, puedas hacer un respaldo el día de hoy, a la semana que viene puedo hacer otro y, y no pasa nada, ¿No? Entonces yo creo que eso sería interesante. Sí. Sí, pues, es, es parte de, ¿No? Parte del trabajo y ya depende de uno, ¿No? Que tanta seguridad quiera tener, porque igual, no crean que, porque está en la nube, va a estar ahí para siempre, puede suceder algo. Entonces yo lo que hago cotidianamente, hago respaldos de seguridad y guardo todo. Agarro y guardo todos los archivos, ya tan siquiera sé que, no están completos, pero ya los tengo más o menos al día. Sí. Bueno, yo también quisiera participar. Diga. La verdad, yo estoy viendo ahorita y yo no sabía nada de eso. Yo vi que me apareció otra vez el, los cursos y los empecé a llenar, pues, pero en plática, pues ya ahorita estoy viendo que, pues si ya hice todo el trabajo y hago todo ese proceso, pues no voy a ahorrar mucho tiempo, ¿No? Pero en realidad yo no lo sabía, ¿No? Hasta ahorita. Sí, pues, es la idea, ¿No? Entonces, por allí quedó la plática, ¿No? En la mañana había el director de ustedes aquí en la, en la facultad. Entonces, si ustedes creen necesario, que yo creo que es muy necesario, que nos veamos otra vez para aclarar ciertos puntos en específico, nos podemos sentar a platicar la semana que viene, el lunes, el martes, el día que ustedes quieran o más bien si se les acomode el tiempo para, pues ahora sí, aclarar todos estos puntos y ayudarles a ustedes para que puedan realizar sus copias de respaldo de sus cursos y que los puedan importar para que estén todos a la par. Es que, pues, igual somos poquitos ahorita, pero la idea es de que todos estemos a la par, pues, en la cuestión del conocimiento, que todos sepan utilizar bien la plataforma y ir perdiéndole el miedo, ¿No? A la, a la, a la utilidad que uno le puede dar a este recurso. La, la sesión del día de hoy, ¿Hasta qué hora va a ser, Santana? Pues, es la 1.37, no sé si quieran seguirle, le seguimos, no sé cómo. Pues, mira, pues, técnicamente vimos, eh, de todo, un poquito rápido, ¿No? Pero sí quisiera que me preguntaran, pues, por ejemplo, los nuevos, ¿No? También, por ejemplo, Fabiola, no, no recuerdo a Fabiola, a Jocelyn, Jesús, no sé si ya le había tocado estar con nosotros, Carlos, pues, ya, ya, ya sé que él utiliza bien y modle algunas cositas por ahí que falten de, de atender, pero yo sí quisiera que interactuaran y preguntaran, ¿No? Para que, pues, las dudas se fueran aclarando. A mí sí me puedes apoyar con la parte de lo de la lista de asistencia. Perfecto. Listas de asistencia. Es un recurso más, ¿No? Y sí se me estaba pasando. Qué bueno que lo dijiste. Como todo, si se fijan, yo ya había atronado el curso y había hecho otro curso en el curso que tenía y ya lo volví a dejar como estaba antes, ¿No? No sé si lo están viendo. Ya lo tengo como estaba antes y lo que, lo que cargué ya se borró. No sé, creo que hasta los participantes ya se quitaron. Es lo que pasa cuando se restauran cursos. Fíjense, tenemos una herramienta nosotros que es un poco, pues sí, muy útil. Para algunos, hay maestros que no la usan porque dicen, no, pues es que ya les voy a tomar asistencia por aquí por el Zoom. Jesús García, Jocelyn, Fabiola, Carlos, Andrés, Pedro, ya se pone uno a decir el nombre y le dice presente, pero en ocasiones hay plebes que no tienen el micrófono. O igual no están, se van, dejan la sesión abierta. Bueno, pues es buena, buena técnica, ¿No? También, pero aquí MOTLE tiene para tomar asistencia. En actividad o recurso, cuando nosotros añadimos, hay uno que se llama asistencia. Esta asistencia, pues nosotros le podemos cambiar el nombre o la podemos dejar igual. Es simplemente un objeto que va a aparecer y que va a poder llamar la función para poder realizar asistencias de tipo, ya sea manual, automático, por rango de fechas, por como uno quiera. Entonces, lo dejamos tal cual y le damos guardar los cambios. Entonces, ya una vez que le damos guardar los cambios, nos aparece aquí un menú que dice sesiones, añadir sesión, reporte, exportar, estatus, usuarios temporales. Bueno, aquí esto, como en el, como en este curso, nosotros ya tenemos los grupos creados. Fíjense, como ya tenemos los grupos creados. Eh, déjenme fijo, más bien. Me voy a fijar si ya tenemos los grupos. Ok, están los grupos creados. Bien, aquí nosotros vamos a añadir sesiones. El añadir sesiones son las asistencias, pero como nuestro calendario cumple ciertos requisitos, podemos agregar a grupos. Fíjense, tenemos el grupo matutino y el despertino, ya los tenemos aquí cargados. No pasa esto con los exámenes, no sé por qué, pero no pasa. Pero bueno, este, añadir sesión, selecciono el grupo, y si no tengo grupo, pues no ponemos nada. El rango de fechas, de cuándo queremos que abarque, o desde qué día queremos que abarque en una hora en específico. Le voy a decir que lo haga de la... 1 a las 2 de la tarde. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Para que ustedes lo hagan de ejemplo. Ah, pero es que no están matriculados en mi curso. Bueno, seré un ejemplo. Por ejemplo, de 1 a 2 de la tarde, ¿cuándo? Aquí si yo le doy a añadir, se quedaría solamente la fecha del 17 de septiembre, pero tenemos una opción que se llama sesiones múltiples. Entonces, repetir la sesión de arriba como sigue. Le voy a decir que sea el lunes, martes, miércoles, o tal vez que les doy clases a los muchachos el lunes, miércoles y viernes, no sé, unos días ahí en específico, ¿no? O si les dan toda la semana, toda la semana, no pasa nada. Entonces, repetir cada semana y repetir hasta que se cumpla la condición que lleguemos al día 21 de enero del 2022. Creo que el 21 de enero terminan las clases. Sí, hasta el 21 de enero del 2022. Le vamos a decir que llegue hasta el 22. Entonces, le decimos que llegue hasta el 22. No hay más. Ahí está. Igual hasta el 21 lo dejamos. Entonces, aquí tenemos ya que seleccionamos el grupo matutino. Va a tener que realizar esto. Cada semana de lunes a viernes hasta el 21 de enero del 2022. Permitiendo que los estudiantes graben su propia asistencia. Es importante poner esto para que el alumno, cuando le dé asistencia, le aparezca la asistencia del día y le pueda dar él a grabar la asistencia. Ahorita van a ver cómo funciona esto. Entonces, le doy añadir y se me generan aquí. Aquí siempre me marca esto de las fechas, de que no puede crear la asistencia en el tiempo de que ya está transcurriendo la fecha que se solicita. Le voy a poner el día 18. Le voy a dar añadir. Listo. ¿Y qué es lo que hizo? Yo le puse el día 18, pero se brincó el sábado y el domingo, como es un día que no está marcado. Dice que el día lunes 20 de septiembre, y así sucesivamente, de una a dos, hasta llegar al viernes 21 de enero del 2022, se van a tomar las asistencias. Entonces, el alumno, cuando él entre al curso, uno le puede decir, jóvenes, todos los días deben de tomar la asistencia a tal hora. Aquí, en este módulo en específico, en el que se llama asistencia. Ah, pues el alumno viene, le da clic. Me voy a cambiar el modo de ver el curso. Ah, estudiante. Ah, pero no tengo. No estoy inscrito en un. No estoy enrolado en un grupo. No puedo. No puedo verlo por eso. Alguien que se enrole otra vez en el curso. Yo sí. Que comparta pantalla para que, para que vean cómo, cómo le, le aparece. Falta que lo configures para autoinscripción. Ok, voy para allá. Ok, espérenme poquito. Déjenlo. Modo normal. As. Usuarios. Métodos de inscripción. Ok. 20, 21. Grupos. Sí. Ok. Ya está. La contraseña. La contraseña que digo, alma, tú tienes que hacer uno. Sí. Ahí está ya. Comparte para que los demás vean. Sí, para que se den una idea cómo, cómo funcionaría esto. Entonces, allí el alumno es donde él debe de tomar la asistencia. Entonces, voy a hacer otro de ejemplo para que ustedes le, para que ustedes vean cómo funciona. Voy a compartir pantalla. Bien. Hagan de cuenta que aquí en asistencia nosotros no pudimos hacer que esta asistencia el alumno la tomara porque dice que va a ser del día lunes. Voy a añadir una sesión nueva que sea para el turno matutino y que el. que sea nada más de dos a tres. Aquí de dos. A tres. Permitir al estudiante que grave su asistencia y le voy. Ahí es que de todas formas me sigue apareciendo que no puede dejarla en el mismo día. Ese es el problema. Aquí Modles se pone un, un rollo medio raro cuando genera uno este tipo de, de actividades. Lo voy a poner en el. Pero yo, yo no es ahí porque le pusiste de las dos a la una. Ay, sí. Yo creo que eso. De las dos a las tres. Voy a dejarle el diecisiete. Está ya. Ok. No, pero me lo mandó. No, no lo cargó. Y si actualizas ahí la página, no? No. Está claro. Aquí la idea era de que nos apareciera, no? Pero ahí los alumnos pueden tomar la asistencia. Ellos solos les va a aparecer aquí un botón donde dice tomar asistencia. Y ya ellos seleccionan el, el, el tomar la asistencia y automáticamente se les va grabando. Esto es lo relacionado con la asistencia. Y sería pues ya los días en específico que ustedes quieran tomar. Entonces ya tenemos aquí pues la parte de cómo vamos a editar, cómo vamos a generar una encuesta, el contenido de la materia, las asistencias, las etiquetas, qué es lo que puedo hacer con las etiquetas. Por aquí viene la cuestión de los foros. Los foros a mí se me torna un poco interesante porque les digo que, que el foro yo les digo a los alumnos. Dónde viene terminación, configuraciones comunes. Hay una opción donde dice que tiene, que tiene que el alumno que contestar a mensajes de otros y que su, su foro, su foro, su propia respuesta debe de tener una contestación, pero aquí no lo veo. Calificación del foro. ¿Y por qué no aparece? Ay, el foro. ¿Por qué no aparece aquí la del, la opción de los, de que el alumno, la de calificación del foro? No, pero esta no. Es que hay una opción donde se. ¿Por qué no cambias el tipo de foro? Una discusión única, simple, en el tipo de foro. Sí, pero aquí en la opción, aquí hay una opción donde aparece que el, el foro debe de cumplir ciertos requisitos para que puede el alumno darlo por terminado y cuando cumple esas variables, el foro se le, se le, se le carga la calificación, pero no me, no aparece. Te digo, primero tienes que habilitar la calificación, no automáticamente, automáticamente sale. Gracias. Gracias. Fíjate. ¡Ah, caramba! Finalización de la actividad. Aquí no aparece finalización de la actividad. Haz de cuenta que. Lo que pasa es que el curso también tiene que tener activado el registro el registro de avance para que los demás puedan. Ay, es cierto, sí. Bueno, la idea es de que los estudiantes puedan marcar. Bueno, no. Sí, lo que pasa es que el curso tiene que tener el, ese, ese ajuste activado de la finalización para que todos los demás elementos te aparezcan con finalización. Sí, no, pero no, no recuerdo dónde tengo que cambiar una opción y aquí no lo, y aquí no lo tengo. Ocupo buscar un foro para ver cómo lo, cómo ocupo ver exactamente no me acuerdo ahorita, ya no, no me acuerdo, ya me trabé. Es ahí en suscripción y seguimiento. No, haz de cuenta que hay en seguimiento. Ahí donde dice leer seguimiento. No, es que recuerdo que he puesto unos foros en donde yo le permito al alumno que conteste tres de estas, que él conteste tres y que a él le respondan tres de lo, de las personas diferentes y hasta que no se cumpla esa variable no se da por, no se da por terminado, pues, pero no me aparece la opción y ocupo otra vez buscar para acordarme exactamente dónde es. Ahorita no, no, estuvo mal, pues, pero no me acuerdo ahorita dónde es el, el, el valor donde lo tengo que cambiar. Santana. Mande. Bueno, aprovechando lo que en la plática, yo quería llegar a esto, no, yo he tenido problemas con los foros, mis alumnos dicen que no pueden escribir, yo ya me fui, porque ya ves que me cargaron dos veces la materia, me fui al anterior y revisé a ver si no había escrito algo mal, pero no, se supone que es igualito lo que, lo que el foro, pero tengo un problema que no lo he resuelto, pero ahorita que lo estoy escuchando a usted, pues este, pues veo que. No, no, es que ya, ya sé que es lo que les pasa a ustedes, ustedes en los foros, cuando los alumnos no pueden escribir, desactiven aquí en la edición del, en la edición del curso, aquí mire, por ejemplo, se va al curso, por ejemplo, el curso se llama Maestro Santana el Mío, le da el engrane, editar ajustes, y ustedes, hay algunos que vienen aquí los grupos activados, solamente déjenle aquí que no hay grupos, y forzar el modo grupo, le dice que no, y ya automáticamente los va a dejar contestar a los muchachos, déjalo así, sin el modo grupos, posiblemente tenga el modo grupo activado, porque el foro normalmente, pues está, está diseñado para que trabajen en modo grupo, sin modo grupo, y algunos, cuando los creamos, se queda con el modo grupo, entonces aquí sería ver la, los ajustes, aquí está el foro, y no hay, no está el modo grupo activado, yo no le movía nada de eso, cuando guardamos los cambios, aquí, el muchacho debe de aparecerle para que añada, para que añada él una nueva conversación, haciendo alusión a lo que en el foro, en las instrucciones deben de venir, ¿no? Entonces, aquí faltaría ponerle estas, son las, instrucciones del foro, así es, del foro, es que, de hecho, la, es que las plantillas que como que, que pasó este el amado, vienen así, con grupos, pues, sí, entonces, no hay grupos y ya con eso de solución, sí, entonces, cambiar el rol, ya me lo cambio a estudiante, entonces, yo ya como estudiante, yo ya leo las instrucciones del foro, añadir un nuevo tópico, tema de discusión aquí, y aquí yo ya puedo realizar la contestación, entonces, lo único que hay que hacer es eso, es cambiarle las opciones de los grupos. Perdón, ¿en dónde está lo de los grupos? Es que ya estoy en la página del foro que había hecho y me perdí un poco con lo de los grupos. Ahí donde editar ajustes del foro, ahí es donde se modifica lo del grupo. No, lo de los grupos, fíjese, aquí ya pude yo contestar, estoy como estudiante, me cambié el rol de estudiante, entonces, ya quedó aquí uno, ahorita vamos con el tuyo, Jocelyn, en el curso tuyo, le das al nombre del curso tuyo y debes de darle al engrane, me voy a cambiar al modo normal, aquí le debes de dar a editar ajustes, tu curso, yo creo que por default aquí en grupos tiene activado el modo grupo y el de forzar el modo grupo, lo debes de cambiar, dejarle en no hay grupos y aquí en forzar modo grupo decirle que no. Ok, lo intentaré hacer. Sí, fíjense, verifiquen sus cursos, yo creo que cuando los crean los cursos les está quedando ese valor aquí, uno de estos dos valores se está cargando porque lo mismo pasa cuando nosotros tenemos ahí en la virtual, lo mismo nos pasa cuando creamos un curso. Vean, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Perdón, sí lo tenía como grupo, modo de grupo, dice grupos separados, entonces le pongo no hay grupos, ¿verdad? Sí, así es, entonces ese va a ser el mismo problema que tiene el otro maestro. Y donde dice forzar el modo grupo le pongo que no, ¿verdad? Ajá, sí, dejarlo en no, por ejemplo aquí. Y el otro ninguno, agrupamiento por defecto ninguno, ¿verdad? Sí. Gracias. Por ejemplo, voy a crear un nuevo curso. Aquí cuando yo creo el curso como administrador, fíjense, es un curso que acabo de crear ya y son configuraciones que ahí dejaron con el, con la configuración general los que están administrando ahorita las, las plataformas estas. Aquí en grupos, ¿te fijas? Dice que sí, entonces nos genera un conflicto. Y el conflicto se genera ahí en los foros. Entonces, ese es el, el, el error que tenemos aquí. Listo, ya, ya puede, ya intenté ingresar al foro porque a mí tampoco me dejaba escribir como maestra y ya, ya está la opción de enviar comentario. Gracias. Bien, entonces, ahí está. Entonces, eso es, de eso se trata que estemos aquí, pues podemos ir arreglando algunas situaciones ahí que tengan ustedes como la de ahorita. entonces, papelera, eliminar. Listo. Bien, entonces tenemos ahí lo de la asistencia. Algo más que se nos haya pasado. Yo quise hacer otra vez lo de la encuesta inicial y me, me perdí un poco. Es que también soy nueva. Está bien. La encuesta inicial, fíjate, la encuesta inicial, yo voy a borrar la que tengo, ¿no? Está eliminada. No existe. Ahora, voy a agregar un recurso que se llama retroalimentación. Voy a hacer más grande, es que acá de este lado me salen los controles del, del Zoom y no me dejan ver. aquí le vamos a poner encuesta inicial, ¿no? Inicial. Guardamos los datos, guardamos la encuesta y aquí en importar nosotros le vamos a decir que importe las preguntas. esas preguntas ¿ya las tienes tú descargadas? Sí. ¿Tienes el archivito del XML? Sí, lo descargué ahorita. Ah, bueno. Entonces, le damos importar preguntas y esas preguntas pues las agarramos del archivo XML que es este, el mismo archivo que tengo aquí yo, pues tú lo debes de tener allá. Lo arrastramos y le decimos que sí y automáticamente pues ya nuestra importación se realizó y en editar preguntas aquí nos deben de aparecer. Esas son las preguntas. Ya nada más aquí pues tú tendrías que cambiar la configuración aquí, bueno, o editar más que nada como ingeniero ya ponerle aquí editar preguntas pues no sé si sea la AE o licenciado en turismo o en algo en específico o igual puedes borrar y dejar formación ya para que no no aparezca ahí muy muy apegado a lo F5 no lo guardó le voy a decir editar guardar guardar yo le di guardar como nueva pregunta ¿verdad? aquí está entonces esta la vamos a eliminar listo ahí está yo me equivoqué le di un botón que no era pero ahí está mira gracias bien entonces ya sólo quedamos tres cuatro si si quisiera que los demás que no estuvieron ahora nos viéramos la semana que viene entonces para que le comenten a los demás igual si es martes miércoles lunes no sé coméntenlo para pues para que los demás estén a la par con ustedes pues si no se queden ahí retrasados y no les estén preguntando y en ocasiones se sienten mal porque pues también les dice uno y fíjate que no me acuerdo muy bien y en ocasiones ellos sienten que pues posiblemente no no les quiere ayudar uno entonces coméntenle ahí a sus compañeros a los demás y pues con mucho gusto aquí nos tomamos el tiempo y les echamos la mano igual y los que ya estuvieron ahorita podemos volvernos a conectar por cualquier duda la idea es de que mientras más aprendan ustedes usar esta herramienta mejor y tal vez ahora vimos unas cosas tal vez la próxima me acuerde de algo o ya traiga el problema resuelto lo del foro por ejemplo porque yo estoy con la idea de que en el foro sí 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 así esas esas cuestiones del del de los valores nada más que no me acuerdo vamos viendo hay una hay unas que tengo por ahí mis cursos hay aquí están los foros estos son pero no recuerdo la la parte donde era suscripción bloqueo umbral y no me acuerdo dónde era no no ya ya me me quedé frisado ya no ya no me acuerdo bueno entonces pues sí aquí ya nos faltó poner ahora sí en el curso nuestro algo algo más así detallado que hable sobre los recursos si ustedes van a poner algunos libros o programas documentos ustedes que vayan a cargar todo esto yo lo cargo allá al inicio si se fijan ustedes en el curso del model el que dice 2021 curso y taller no sé cómo sea la abreviación pero cómo dice aquí el curso introducción a model aquí siempre en la parte superior yo siempre pongo los recursos y aquí hay unos videos que ya que yo les había dado ya a los que que les di a que los maestros de la escuela y que les di a los de CESUR no recuerdo las exactamente las fechas pero son cursos que les he dado allá a los a los maestros de ustedes entonces esta fecha también si hay de hecho hay algo bien divertido que se me estaba pasando el crucigrama hay juegos en model que ustedes pueden utilizar para que los muchachos jueguen y refuercen los conocimientos para realizar un crucigrama nosotros debemos de crear primero un banco de preguntas y ese banco de preguntas está fácil de hacerlo fíjense este es un crucigrama de de ejemplo ups no sé ahí qué qué pasó pero me voy a cambiar al muro estudiante ups no sé ahí qué pasó pero pero los crucigramas por ejemplo lo que debemos hacer nosotros es crear un un banco de preguntas y ese banco de preguntas es un glosario vamos a crear un glosario entonces no sé así glosario de redes y aquí yo voy a ir agregando preguntas definición entonces red de área local pues es un alano por decir así yo voy creando las preguntas y con unas cuantas que haga eterno que se un un chSO que tamaño de no sé pero por ejemplo yo ya tengo mi glosario que se llama glosario de redes así por decirle puse así yo ya tengo mi glosario tengo tres o cuatro que agregué por acá me debe de salir no el glosario este glosario nosotros lo debemos de ocultar para los alumnos para que no lo vean porque porque se supone que son términos que ellos van a estar utilizando constantemente no y que se los deben de aprender y ahora nosotros vamos a añadir un juego hay juego el ahorcado criptograma crucigrama el de la imagen oculto el millonario serpientes escaleras el soduco entonces y se pueden cargar más entonces yo lo que lo que normalmente siempre pongo es un crucigrama y este crucigrama lo que yo hago lo asocio con un glosario aquí dice fuente de preguntas un glosario selecciona un glosario automáticamente como él es el único que ha detectado que se llama glosario de redes este este es el que voy a seleccionar entonces así lo dejo tal cual si tuviera otro otro glosario selección otro glosario pues conforme vayamos nosotros cargando le voy a dar guardar cambios y mostrar intentar jugar ahora mismo ya vieron y nos crea el crucigrama de tal forma que pues en horizontales red de área local en la en la 6 no pues no sé que sea pues ni modo la va a dejar en blanco tamaño de datos en disco la 8 pues se posiciona en el 8 y pues aquí le pone correcto no así es bytes y ya la 1 velocidad de transmisión de datos luego y como se llama el cable ethernet y así sucesivamente le vamos poniendo LAN y ahí completan la actividad los muchachos entonces es una forma de como no queriendo no queriendo la palabra correcta contiene tres letras sí entonces es esa es la forma en como nosotros podemos utilizar esta pequeña herramienta y buscar una forma de generarles una evaluación a ellos en base al conocimiento no fin del juego del cruz y grama terminado entonces ahí les da la respuesta a ellos de cuáles estuvieron bien y cuáles estuvieron mal y así como se hace este se pueden hacer muchos muchos más pues juegos pero la idea es de que llenemos ese glosario de que los de que lo estemos llenando de contenido pues para que se haga más amplio y pues se entretengan un poco más bien como la ven ya hace hambre son las dos diecisiete muy bien maestro si yo les con hay cositas no hay detalles que hacen falta hace o sea si ustedes voltean a ver el curso del model pues técnicamente aquí en el curso viene eh casi todo lo que vimos si ustedes se ponen a ver acceso a la plataforma o sea cómo van a acceder la interfaz del usuario eso pues técnicamente ustedes ya se lo saben perfil del usuario aquí me faltó editarlo aquí es de la escuela lo siempre trato de hacer los cursos con los modles de los de la escuela que se usan y hay algunas que se me pasan de plano no entonces incorporar una asignatura en modo incorporar los contenidos a los datos generales de la asignatura y así pues entonces ahí ahí vienen pues más o menos explicado vienen las pantallas de qué es lo que se hace en cada una de las secciones y aquí viene la parte de los grupos y así sucesivamente entonces creo que técnicamente vimos pues aquí ahora sí el material de apoyo pues lo que es un archivo una etiqueta una página una url aquí por ejemplo nos faltó a nosotros ver que nosotros podemos agregar contenido podemos agregar contenido a nuestros cursos pues de diferentes formas o sea nosotros estuvimos viendo el 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 de agregar nada más las las páginas y esto y podemos agregar contenido url por ejemplo este que está aquí esta encuesta final es un es una dirección web esa pues la agregué yo en contenido url y como le hice pues le hice aquí agregando un contenido url podemos agregar talleres las páginas ya vieron como las agregas las agregan los glosarios tenemos chats bueno tenemos diferentes aquí cuestiones folder el folder es solamente para que nosotros podamos agregar dentro de él archivos cuando uno añade un folder si se fijan ustedes aquí 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 tenemos un folder aquí si se fijan dice cintillos portada banner cintillos pues es técnicamente una carpeta una carpeta y que contiene una carpeta posiblemente archivo archivos o algunas cosas si ustedes tienen el photoshop aquí están los cintillos pueden descargar este archivo el psd y pueden editar los cintillos al gusto que ustedes quieran sin ningún problema o sea no hay derechos de autor ni nada de eso nada más que si les quedan padres o nada más que si les quedan padres me los pasan entonces allí están no con la finalidad de que ustedes los utilicen y les puedan dar un uso pues ya ya más más enfocado estos los creó la doctora mónica del carmen olivarría gonzález siempre le doy los créditos no no que no crea que nunca que me ando brincando los ahí el que ella los creó es la diseñadora de nosotros bueno entonces ustedes me me avisan me dicen y entonces la semana que viene le seguimos con esto entonces ya que para que se vengan preparados y preguntas en específico las podemos ya abordar y les damos solución obvio primero ayudamos a los demás para que nos ayudamos a los demás para que se pongan al corriente y ya que estén al corriente que mediante las dudas ojalá y les sirva a ellos para que refuercen ese conocimiento muy bien maestro bien 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 muchas gracias Andrés ya cualquier cosa por ahí me pueden mandar un mensaje o me pueden pues no les di ni el teléfono a ver por ahí en el chat se los voy a poner para quien tenga ahí alguna duda por acá me puede mensajear 3 6 9 1 54 88 90 ese es mi número ahí me pueden ensaquear me pueden hablar cualquier duda con mucho gusto si tardo mucho en contestar no se sientan es porque ando medio ocupado como ahorita entonces si casi siempre contesto si no pregúntele a la Andresa ya media noche contesto gracias está bien bueno entonces pues de parte mía pues aquí lo dejamos y me dio mucho gusto estar con ustedes muchas gracias sale Pedro adiós adiós ya daba con 20 veces